Vosotras Pertinace sobre mi calva infantil Moscas de todas las horas De infancia y adolescencia De mi juventud dorada De esta segunda inocencia Que da en no creer en nada En nada Moscas del primer hastío En el salón familiar Las claras tardes de estío En que yo empecé a soñar Y en la aborrecida escuela Raudas moscas divertidas Perseguidas, perseguidas Por amor de lo que vuela Yo sé que os habéis posado Sobre el juguete encantado Sobre el librote cerrado Sobre la carta de año Sobre los párpados yertos Ante los muertos Inevitables golosas Que ni labráis como abejas Ni brilláis cual mariposas Pequeñitas, pequeñitas, revoltosas Vosotras, amigas viejas Me evocáis todas las cosas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video